Regina Cañas, conocida como Tía Bubu, inició la materialización de un envueble como parte del pago de la deuda de responsabilidad civil por su juicio, la cual es de 95 mil dólares. Ese es el monto que el expresidente Mauricio Funes habría entregado al hijo de Cañas para que la invirtiera en un negocio de compra de vehículos, y que según las investigaciones, dicho dinero provenía del erario público. Se determinó como responsabilidad civil para la señora Cañas la cantidad de 95 mil dólares. De estos 95 mil dólares la señora Cañas pagó en efectivo la cantidad de 32 mil 20 dólares y el resto quedó asentado en la sentencia misma que por 72 mil 780 dólares ella iba, que era el restante, ella iba a otorgar este inmueble. Este todavía tiene una anotación preventiva que se hizo hace más de un año por parte de la jueza. Entonces ahora platicamos y ya la fiscalía va a hacer el trámite para que la jueza levante la anotación preventiva. Yo voy a hacer un proyecto de escritura y cuando ambos vayamos haciendo los pasos que se tienen que ir dando, eventualmente se va a poder ya firmar la dación en paz. La expresentadora de televisión fue declarada culpable por el juzgado séptimo de instrucción por el delito de encubrimiento de lavado de dinero por el que se procesa al expresidente Funes. Cañas fue sentenciada a tres años de prisión que serán sustituidos con servicio comunitario en lugar de cárcel, según confirmó la fiscal del caso. Adiós. Adiós.